En una prueba de eficiencia de combustible reciente realizada por una empresa de investigación tercera neutral, DoubleCoin se enfrentó cara a cara a dos marcas Tier 1. Terminamos en segundo lugar. A pesar de que no terminamos en primer lugar, nuestro segundo lugar prueba lo siguiente. Las llantas DoubleCoin le ofrecen mayor costo-beneficio. Esa es solo otra razón para decirlo. La inversión inteligente está en DoubleCoin. La inversión inteligente está en DoubleCoin.